Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes, de seis y treinta a siete de la noche, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Saludamos a quienes se conectan a través de las redes sociales y en cada uno de los rincones del departamento de Arauca, a donde llega nuestra señal. A continuación, nos invitamos a ver los titulares de los hechos más importantes que son noticia en el departamento. Bienvenidos. Gobernador del departamento de Arauca realizó consejo de seguridad ampliado en el municipio de Arauquita por el asesinato de la líder comunal. Policía Nacional en Arauca investiga en el asesinato de la líder comunal del municipio de Arauquita. En el Instituto Colombiano Agropecuario ICA en Arauca, al parecer existe un cartel de corrupción. Ganaderos del municipio de Arauca socializaron la resolución del Ministerio de Agricultura, donde les darán subsidios. La próxima semana inicia nuevamente el transporte escolar en el departamento de Arauca. Cámaras de Comercio del país eligieron a Gisela Garcés como representante ante el Gobierno Nacional. Y el gobernador Ricardo Alvarado Vestene presidió el consejo de seguridad ampliado que se realizó en el municipio de Arauquita, convocado luego del asesinato de la líder comunal María Motero. A esta reunión participaron también los siete alcaldes de los municipios. Las autoridades realizaron un consejo de seguridad ampliado en Arauquita para esclarecer la muerte de la líder comunal asesinada, al parecer, por una banda binacional. Hay que hacer control en los diferentes sitios, en la entrada a Arauquita, en la entrada a diferentes partes del departamento, y una vez en los espacios públicos, control y registro. Para eso se va a desplazar el grupo especial migratorio. En Arauquita se incrementará el pie de fuerza para este municipio fronterizo. Lo cual pues les estamos haciendo frente a esta situación y vamos a continuar haciéndole frente a esta situación que lamentamos, pero que vamos a venir reforzando con dispositivos más amplios de seguridad, focalizado contra todos los grupos al margen de la ley que delinquen en esta región. La Administración Municipal de Arauquita recomendó no contratar personas de nacionalidad venezolana. En eso vamos a implementar una serie de medidas donde debe haber un compromiso por parte de toda la ciudadanía de no contratar mano de obra venezolana en fincas, en establecimientos comerciales y de igual manera que la población no consuma los productos de contrabando que se comercializan de origen venezolano. Los comunales esperan que este crimen no quede en la impunidad. Los argumentos que nos da la fuerza pública, tanto el ejército como la policía, es que está en proceso de investigación y que en la medida que vaya avanzando la investigación, en esa medida se nos va a dar a conocer. El grupo especial migratorio llegará a Arauquita a realizar los diferentes operativos en esta zona de frontera. Y la Policía Nacional en el departamento de Arauca adelanta la investigación de los hechos que rodean el secuestro y asesinato de la líder comunal del municipio de Arauquita. La Fiscalía se encargó del proceso de levantamiento del cuerpo. La Policía Nacional en Arauca venía realizando acompañamiento a la familia y a la búsqueda de la líder comunal María del Carmen Moreno Páez, pero que lamentablemente fue hallada muerta. Desde el primer momento en que se supo la noticia por cuenta de las autoridades, ha habido un acompañamiento permanente por cuenta del gaula policial, el gaula militar. Se ha habido unas actividades de orden operativo en la zona, especialmente con el objetivo de hallar a esta persona, más que todo actividades de búsqueda de esta persona, acompañado siempre de la comunidad del Cuerpo de Bomberos del municipio de Arauquita, que también ha estado muy pendiente, y siempre la solidaridad y el liderazgo también de la administración municipal para este caso. Las autoridades siguen con la investigación de las personas que aparecen en un video encadenado y que fueron asesinados la tarde del miércoles. Eso hace parte del proceso de investigación. Sé que en redes sociales circula un video donde al parecer una persona, ella manifiesta ser la responsable de este hecho, pero no tenemos una fuente oficial, una fuente validadora de este video, entonces eso será parte de la investigación. La líder comunal al parecer fue asesinada el mismo día que fue secuestrada. Sí, es la hipótesis más fuerte, es que fue asesinada el mismo día que fue secuestrada. Ella, su cuerpo se encuentra muy cerca de la finca que ella tiene en la vereda de Cañorrico. Allí, pues, en ese lugar llega un grupo especial de policía judicial, en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, quienes atendieron de primera mano los actos urgentes y, pues, procederán a entregar posteriormente el cuerpo. La Policía Nacional investiga si las personas que la secuestraron trabajaron en la finca de la líder comunal. Es la primera información que se recibió por parte incluso de los mismos familiares. Se creía o se cree, es una también hipótesis, que alguno de los trabajadores pudo haber sido el responsable de este hecho, pero eso hace parte de materia de investigación. Es lo que se ha venido esclareciendo con nuestros investigadores sobre terreno. Aún continúan 20 millones de pesos de recompensa para dar con los responsables del asesinato de María Moreno. Sí, en coordinación con el alcalde del municipio de Arauquita y en reunión previa al Consejo de Seguridad Municipal, se había presentado la propuesta precisamente de ofrecer una recompensa de hasta 20 millones de pesos, la cual por el momento se mantiene vigente para dar con los responsables de este hecho. Las autoridades siguen en las investigaciones y las dos personas que fueron asesinadas serían los responsables del asesinato de la líder comunal. Y al interior del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, al parecer existiría un cartel de corrupción. Así lo denunció el Comité de Carne y Lácteos. El Comité de Carne y Leche del Departamento de Arauca denunció que en el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, en Arauca, existe una gran corrupción para realizar trámite de documentación y transporte de ganado hacia el interior del país. Quiero decirle a la señora ICA que son los que se han prestado más contundentes para seguir delinquiendo prácticamente, haciendo este hecho ilícito por medio de algunos ganaderos del Departamento de Arauca y todavía no caen en razón. Y a la pata de todo esto, pues, los demás entes de control, porque para pasar un ganado o un producto ilícito hasta Bogotá, se requiere de muchos entes de control para llegar hasta allá. Y hoy decimos que Arauca ha sido un puente. Para ello, sé que el contrabando es histórico porque somos fronteras y hay que respetar esa decisión, pero hay unas directrices que son muy claras, que hay que entender que cuando jugamos ya con la economía propia, pues hay que defenderla y hay que decir eso. Este gremio de carne y leche le hizo un llamado a todos los ganaderos del Departamento de Arauca para que se unan en contra del contrabando. Llamo a todos los ganaderos a ser parte de eso, a tener sentido de pertenencia para que esto no siga sucediendo porque también ellos juegan un papel importante en el contrabando. De igual forma, a todos los políticos o la maquinaria política del Departamento, que son los entes que regulan y que están en el momento para que sientan como ese sentido de pertenencia y se apersonen de lo que son, como es el Departamento de Arauca y que defienden el primer renglón de la parte financiera de todos los araucanos. Para el representante de este comité, el ICA en Arauca está invadido de la corrupción. No es un secreto, porque el ganado que viene de Venezuela no ha llegado a Colombia y ya viene guiado. Qué tristeza saber eso, que los señores del ICA se presten para una situación como esta. Porque usted para un camión y ya viene guiado. Entonces la pregunta es cómo hacen ellos, si los únicos que pueden ingresar a la base de datos del sistema SIGMA o bueno, el que maneja el ICA son ellos. Nosotros los campesinos, pero ustedes no tenemos acceso a ellos. Entonces, ¿el por qué se hace esa situación? Y la pregunta es, tantísimo ganado, ¿qué pasa? Y llega a Bogotá. Entonces, ¿qué está pasando? ¿A dónde queremos llegar nosotros? Entonces, realmente sí, yo lo diría públicamente que el ICA es uno de los primeros ejes de la corrupción para que este rojelo siga. El presidente del Comité de Ganaderos de Arauca denunció que hay camiones que transportan queso y se han encontrado cabas de carne con precinto del ICA. Algo que ha venido haciendo el control el Comité de Carne y Leche y resulta que se han encontrado con cabas con precintos de ICA que llevan carne. Esto es algo que ya nos está desbordando en el tema de ilegalidad. Ahora, el departamento no puede sacar un kilo de carne desde el interior. Ni cuando no teníamos zona de contención porque no tenemos los frigomataderos autorizados. No los tenemos. No son ni siquiera municipales. Son solamente los mataderos que están autorizados solamente para el municipio. No se puede sacar intermunicipal. ¿Cómo es posible que estén saliendo cabas precintadas por el ICA, por Dios? Un precinto de ICA para que no puedan abrir ni la puerta. Además no es la competencia. Y además no es la competencia. La competencia del ICA no es de animales sacrificados, es de animales en pie. Para poder contrarrestar el contrabando de cárnicos y lácteos, se debe acabar con la corrupción dentro del ICA en Arauca. Y hacemos a continuación una pausa para ir a comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal que ya volvemos con más información en Noticias La Lupa Araucana. Nace una nueva alianza entre el Canal 4 de TV Satélite Arauca y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el Canal 4, de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche, con toda la información del Departamento de Arauca. Dirige Carlos Pérez. Cumar S.A. E.S.P. Fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del Departamento de Arauca. El hurto de energía en el departamento es una de las principales causas del mal funcionamiento de la red y de que el servicio de energía no sea continuo. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a nuestro servicio de energía es poner en riesgo la seguridad de nuestro hogar. Juntos, podemos evitar las pérdidas de energía. Ayúdenos a denunciar a las personas que tienen conexiones fraudulentas en las redes eléctricas. La manipulación de los equipos de medida, acometidas, redes eléctricas y sellos de seguridad pueden ocasionar electrocuciones, daños en los electrodomésticos y además ser una de las principales causas de incendios. El artículo 256 del Código Penal establece una multa entre 1 a 150 salarios mínimos y de 16 a 72 meses de cárcel a las personas conectadas de manera ilegal o que alteren los equipos de medición para no pagar su consumo. Denuncie. Su información será confidencial. Llega la sección Los Lupazos de la Semana aquí en su noticiero virtual La Lupa Araucana el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la Semana. Se estremece, se estremece zaradera con la exclusión de promociones, ofertas y premios del supermercado Macroeconomía. Supermercado Macroeconomía es ahorro, comodidad, excelente servicio. En Macroeconomía le invitamos a participar del supermercatón. Además, además, utilice nuestra tarjeta de puntos para comprar y ganar. Y como si fuera poco, por compras superiores a 50 mil pesos, participe del sorteo de una hermosa nevera. Estamos ubicados en la diagonal 30, número 1284, Macroeconomía, donde comprar es ganar. Y los ganaderos del municipio de Arauca socializaron la resolución del Ministerio de Agricultura que les otorga algunos subsidios. Deberán inscribirse en la página del ministerio para poder acceder a ellos. Los ganaderos del municipio de Arauca se reunieron con el fin de socializar la resolución emitida por el Gobierno Nacional de los subsidios económicos que le dará a cada uno de ellos el Ministerio de Agricultura. Lo primero que estamos haciendo es como socializándole primero a la gente lo que salió y comentándole pues todos los puntos. Usted sabe que hay dos pasos. Primero hay una inscripción y luego unos trámites que hay que hacer para cobrar el subsidio. La resolución cobija a todos los ganaderos de tres municipios del departamento de Arauca. Es para todos los ganaderos sin distingos, es pequeño, mediano son 150 mil pesos por cada animal que le aparezca en el registro del 10 de diciembre del 2017. Entonces cada uno por 150 hasta 150 animales. Los ganaderos deben de inscribirse en la página web del Ministerio de Agricultura para obtener los subsidios. Lo primero es hacer una inscripción en la página del Ministerio con un formato que da el mismo Ministerio. Luego hay un listado que sale cuáles son las personas que aplican. Si igualmente no cumplió con los requisitos le dicen tiene cinco días hábiles para corregir esto. Y luego ya viene la etapa del cobro que esa es otra etapa en la cual tienen que cumplir con ciertos requisitos para que sea llevada a cabo. Los ganaderos que no puedan inscribirse por vía internet se pueden acercar a las oficinas de Aso Sabana. Bueno, principalmente eso se trataba la reunión de hoy de explicarles cuáles eran los procedimientos. La persona que quiera Aso Sabana es una guía para ayudarles a que sean inscritos. El que no, pues puede hacerlo de forma personal. Pero pues la gente conoce el trabajo que hemos hecho serio y pues la gente, en este caso, las personas que asistieron a la reunión, pues está claro que les vamos a colaborar con la inscripción. En unos dos meses el Ministerio de Agricultura le entregará el subsidio a los ganaderos. Bueno, estamos hablando de que el 22 de mayo ya tienen que salir las listas de las personas que aplicaron con la inscripción. Después que usted presente la cuenta por ahí en el mes de junio, entre junio y julio, hay 15 días hábiles para que le paguen el subsidio. Entonces, lo que pasa es que todo va a cumplir con requisitos. Hay fechas claras, precisas, pero pues si lo hacemos juiciosamente tampoco es tan difícil. En los próximos días se socializará la resolución en los municipios de Crabonorte y Puerto Rondón. Y la próxima semana estaría iniciando nuevamente el programa de transporte escolar en todo el departamento de Arauca. La adición presupuestal pasó para sanción del gobernador. La administración departamental espera que la asamblea departamental envíe la ordenanza de la adición de recursos para el transporte escolar para realizar la respectiva sanción por el gobernador de Arauca. Una buena noticia para el departamento, para la educación del departamento, para toda la comunidad. En este momento se aprueba la adición para el transporte escolar. Los niños pueden a partir de la otra semana podríamos decir regresar a las instituciones. Pues esto ha sido muy fuerte para todo el departamento, para todos nosotros, para los padres de familia, para los estudiantes y también para los docentes. La gobernación de Arauca sigue gestionando los recursos para que continúen con el servicio de transporte escolar los estudiantes. Decirles que el departamento en cabeza del señor gobernador ha hecho todo lo posible para que se siga prestando el transporte escolar a estos niños y decirle que también estos proyectos requieren de todas las normas requeridas las normas legalmente. En este momento pasa a sanción del señor gobernador y esperamos se dé prontamente el inicio a este transporte escolar. En los próximos días se iniciará nuevamente con el transporte escolar en todos los colegios del departamento de Arauca. Esperamos que en los próximos días se dé celeridad para que los niños en las instituciones tengan el transporte escolar. La adición de los recursos son aproximadamente 5 mil millones de pesos. Estamos hablando de aproximadamente 5 mil millones de pesos y estamos hablando de 29 días más o menos y ojalá y nos alcance para las vacaciones de mitad de año. La Secretaría de Educación Departamental inició con el nuevo proyecto para la nueva licitación del transporte escolar. Estamos desde la Secretaría iniciando el proyecto muy responsablemente porque son los tiempos los que estamos jugando. Es el tiempo el que no nos como que no se ajusta el tiempo nos suele jugar una mala pasada pero estamos desde la Secretaría iniciando este proyecto para que se empiece la nueva licitación. De otro lado existen dificultades con el programa de alimentación escolar en el departamento. En los pasados días tuvimos una reunión con la interventoría y con el contratista se evidenció también esas dificultades y se les dejó muy claro qué se iba a hacer respecto a la no asistencia de esta alimentación en las diferentes instituciones. Ya lo hicimos por parte de la Secretaría de Educación y esperamos que en estos días se presente se inicie nuevamente como debe ser la alimentación y que se le cumplan los niños y las niñas del departamento. Según la Secretaría de Educación Departamental a más tardar la segunda semana de mayo inicia el transporte escolar. Y hacemos a continuación una pausa para ir a comerciales pero no se despeguen de nuestra señal que ya volvemos con más información en Noticias La Lupa Araucana. Nace una nueva alianza entre el Canal 4 de TV Satélite Arauca y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el Canal 4 de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche con toda la información del departamento de Arauca. Dirige Carlos Pérez. Humar S.A. ESP fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental encargada de la gestión implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad Plan Departamental de Aguas PDA de Arauca a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Llega la sección Los Lupazos de la Semana aquí en su noticiero virtual La Lupa Araucana el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la Semana. Estos son los puntos de atención de la empresa de energía eléctrica de Arauca en el ar en el departamento. Cravo Norte Calle Segunda Número 337 Teléfono 888-9115 Puerto Rondón Carrera Segunda Número 265 Teléfono 888-7138 Puerto Jordán Calle Séptima Número 455 Celular 310-584-2757 Tame Tame Carrera 18 Número 14-06 Teléfono 888-63-89 Fortul Calle Sexta Número 22-03 Teléfono 889-9030 Saravena Calle 20 Número 16-23 Teléfono 889-1632 La Esmeralda Carrera Cuarta Número 6-19 Arauquita Carrera Sexta Número 5-27 Teléfono 883-61-68 Arauca Capital Carrera 22 Número 22-46 Teléfono 885-2495 Empresa de Energía Eléctrica de Arauca Enelar Energía que humaniza el desarrollo Sextremece Sextremece Saradeira Con la exclusión de promociones ofertas y premios del supermercado macroeconomía Supermercado macroeconomía es ahorro comodidad de excelente servicio en macroeconomía le invitamos a participar del supermercatón además además utilice nuestra tarjeta de puntos para comprar y ganar y como si fuera poco por compras superiores a 50 mil pesos participe del sorteo de una hermosa nevera estamos ubicados en la diagonal 30 número 1284 macroeconomía donde comprar es ganar Arauca despierta con el olor a un bendito café el café de los araucanos y las cámaras de comercio de todo el país eligieron a Gisela Garcés como su representante ante el gobierno nacional uno de los principales temas es la delincuencia que invade las zonas de frontera las cámaras de frontera del país designaron como representante a la presidenta ejecutiva de la cámara de comercio de Arauca Gisela Garcés para que los represente a nivel nacional la delincuencia se ha tomado todas las zonas de frontera realmente digamos que las cámaras preocupadas por la situación de la frontera hemos fortalecido el comité de fronteras de confecámaras de donde somos parte pues todas las cámaras que estamos a lo largo y ancho de todas las fronteras de Colombia sin embargo el tema con Venezuela pues tiene digamos que un subcomité especializado precisamente para compartir las angustias los retos y los desafíos que todas las zonas de frontera tenemos en todas las zonas de frontera se han disparado los índices de delincuencia en todas las zonas de frontera tenemos un deterioro de los indicadores económicos y en todas las zonas de frontera tenemos retos en cuanto a la atención y en cuanto a resolver los efectos que se nos deriva del tema con Venezuela en la reunión que se realizó en la ciudad de Bogotá participaron las agencias públicas de empleo del país en esta reunión que participaron también las agencias públicas de empleo del país fue convocada por la dirección nacional de empleo por la presidencia de la república en donde lo que buscábamos era articular las acciones y la oferta o la estrategia que el gobierno nacional tiene para las zonas de frontera entonces en lo que refiere a las cámaras de comercio mis colegas me han nombrado como su representante y vocera en estos temas con el gobierno nacional con el fin de articular todas las acciones y la oferta que desde las cámaras de comercio vamos a desarrollar en esta materia las cámaras de comercio del país señalaron que Colombia atraviesa por un mal momento somos conscientes que no es un buen momento para el país no es una coyuntura que nos favorece porque pues estamos ante un gobierno que sale estamos en temporada de unas elecciones presidenciales entonces digamos que lo que en este momento nos invade es una incertidumbre muy grande de que va a pasar y quien va a coger las riendas del país entonces no va a ser fácil tomar ningún compromiso por parte del gobierno en este momento pero que lo que se desarrolle de aquí al 7 de agosto pues sean acciones que realmente ayuden a mejorar las condiciones en las zonas de frontera la mayoría de las zonas de frontera con Venezuela son zonas petroleras las zonas de frontera todas somos coincidimos ser también zonas de producción petroleras pero desafortunadamente con la reforma que se dio pues estos departamentos también disminuyeron sus recursos por lo tanto su inversión en el gasto público también disminuye y eso disminuye en la oferta o en la reactivación en la dinámica económica de una ciudad vía gasto público el próximo 23 de mayo se realizará un gran evento en Arauca con la articulación del gobierno nacional sobre la generación de empleo en esta región del país y hasta aquí esta presente emisión de noticias no olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales a través de nuestras transmisiones en Facebook Live las noticias también pueden consultarlas en www.laluparaucana.com hasta pronto la segunda ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.